Oración de la noche de hoy sábado 24 de junio del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abro mis labios para alabarte, adorarte y bendecirte por siempre, porque eres un Dios de rectitud, justicia y amor. Señor, te compadeces de nosotros y nos otorgas tu perdón. Señor mío, me entrego totalmente a ti. Deseo que toda mi vida sea dirigida hacia ti, para alabarte a través de mis acciones. Quiero abrirme cero a ti, con total libertad, y entregarte mi existencia entera. Las fuerzas y capacidades que me has dado, deseo ponerlas al servicio de mis hermanos. Te alabo, porque en este momento, estás derramando la fuerza de tu espíritu sobre mí, y me das la oportunidad de aprender, a manejar la vida. Señor, gracias, por amarme tanto, y permitirme descansar entre tus amorosos brazos. Necesito, que me des la suficiente fuerza, para enfrentar cualquier problema, que se presente. Señor, que seas tú, quien habita en mi corazón, y me llene de misericordia, y amor. Señor, te entrego este corazón, para que sigas siendo, el alfarero que moldea mi vida, según tu santa voluntad. Te pido que sigas llenándome de tus dones, y soplando tu santo espíritu sobre mi vida. Mi única esperanza, está puesta en ti, mi amado Dios. Dios, me haces tanto bien, que no sé cómo agradecerte. En esta noche, te ofrezco lo único que tengo, un corazón humilde, y rebosante de amor por ti. Sé que tu misericordia, me hace un ser lleno de virtudes, para enfrentar la vida. Te pido que actúes con poder en mi vida, y me des la capacidad de soñar, prepararme, y lograr lo que necesito. Gracias Señor mío, por las bendiciones, de este día que llega a su fin. Gracias por ser un malo arte en mi vida, y por ser la fuerza que me mantiene en pie, en medio de las dificultades. Gracias, agradezco, porque siempre me escuchas, y siempre estás presente, recordándome cuánto me amas, a través de tus bendiciones, y tu santa palabra. Gracias por darme un buen descanso, para estar listo mañana, y continuar batallando. No quiero rendirme nunca, sino ser un luchador, que ama cada día. Te pido que pongas en mi boca, las palabras precisas, para bendecir a todos aquellos, con quienes me encuentro, y quienes convivo diariamente. Espíritu Santo, llena de amor, y vida, enciende en mí, el fuego de tu amor, e ilumíname, para que hoy, pueda irradiar esperanza, a quienes me rodean. Te pido que me hagas dócil, y dispuesto a tu voluntad, regálame una disposición total a tu voz. Deseo, al despertar, llenarme completamente de ti, quiero triunfar en tu nombre Padre. Amén. Dios, da un hogar, a los desamparados, y libertad a los cautivos, los rebeldes, habitarán en el desierto. Salmo 68, versículo 6. Oremos, amado y bendito Señor, en esta bella noche, te agradecemos por habernos dado la oportunidad, de llegar hasta esta hora, a este momento del día, por haber, obtenido aprendizajes. Bendiciones Señor, te pedimos que el día de mañana, y que esta noche, nos bendigas con tu presencia, nos bendigas. Con tus bendiciones Señor, nos des un descanso tranquilo y reparador, para así el día de mañana. Continuar en esta batalla, llamada vida, y disfrutarla. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Si te ha gustado esta oración, me bendices mucho. Si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias. 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 Gracias.